Carlos, ¿a usted cómo le va con los caninos o los felinos? Tengo dos en casa y la verdad me va muy bien. Pues hoy nuestra historia cuenta sobre cómo los amantes de estas mascotas en el área metropolitana de Bucaramanga vienen consolidando múltiples iniciativas con el propósito de ponerse literalmente la patica en el corazón en beneficio de los perros y gatos más desprotegidos. A ellos los hemos visto todos los días deambulando por las calles buscando comida y moviendo la cola cada vez que alguien les devuelve una mirada o les da una caricia. Hablamos de aquellos perros y gatos que sobreviven en las calles y que en la mayoría de los casos resultaron en esta situación por una tenencia irresponsable de quienes un día fueron sus amos. Empezaron dejándolos en la puerta y nosotros pues lo entrábamos. Normal. Pero entonces ya la gente sabiendo que nosotros pues aún así los rescatábamos con el pesar de no dejarlos en la calle eso ya se convirtió, fue en una rutina de dejar animalitos abandonados a la intérprete. Entonces nosotros pues los acogimos acá en nuestro hogar. En el área metropolitana de Bucaramanga se estima que hay más de 40 mil mascotas. Muchas de ellas viven en las calles y parques principales. Por fortuna existen personas como Leidy, quien junto a su familia han decidido sacrificar gran parte del espacio de ingresos de su hogar para brindar un techo a estos peluditos. Tengo 15 perros, tengo 18 gatos. Aproximadamente son 600 mil pesos mensuales los gastos que se manejan pues acá en el refugio. Independientemente fuera de las comidas, tratamiento pues personal para ellos. Pero aunque muchos quisieran ayudar y adoptar a estos animales, lo cierto es que no todos pueden hacerlo. Por eso, nuevas formas de contribuir están llegando a la ciudad para darle la mano a los animalitos de la calle. Rapitas por los peluditos es una idea que nace de dos estudiantes. Un día que vemos la problemática de todos estos animales abandonados que se encuentran en albergues y están pasando hambre, que no tienen de alguna forma, esta gente se ve impedida para alimentarlos. Proyecto Comedoc es una iniciativa a nivel nacional. Quisimos también implementarlo en la ciudad de Bucaramanga, obviamente teniendo presente la problemática que atraviesa la ciudad en cuanto a perros y gatos en estado de abandono. Es como una red social, entonces nosotros publicamos un evento que se llama La Tapatón y es como una recogida de tapitas masiva para la gente. Nosotros recogemos las tapas y con eso pues ya reunimos cierta cantidad de dinero y citamos a los albergues para que recojan las ayudas. Miramos qué tan viable sería instalar este Comedoc en este punto, qué tanta población de gatos y de perros hay. Posteriormente pasamos a instalarlo, abastecerlo de agua y de pepitas, alimento para que ellos puedan consumirlo. Luego viene la tapa fundamental que son las esterilizaciones, porque nada estaríamos haciendo alimentando si se siguen reproduciendo. Yo creo que es una manera fácil de contribuir con los animales. O sea, una tapita, todos los días nosotros consumimos refrescos, consumimos gaseosas, pero si te das cuenta en una semana puedes recoger 10 tapitas de lo mismo que tú te has tomado y eso poco a poco va formando un bulto y un bulto de tapitas viene a ser, por decirlo así, un bulto de alimento para los animales. Realmente la gente se ha creado conciencia de esta problemática que no solo Bucaramanga, sino como vemos también el área metropolitana está atravesando positivamente, ayudando masivamente a través de las redes sociales, incluso con las donaciones de alimentos. Decidí donar la contribución, pues la verdad porque es un acto que todo el mundo debería hacer en cuanto a los animales de la calle porque es muy triste verlos por ahí por la calle, todos desnutridos, todos abandonados, enfermos. La campaña para recoger fondos para cualquier refugio independientemente es un beneficio muy grande que uno recibe porque nos dan pues alimento para los animales, útiles de aseo, purgas, medicamentos. Pues esa es la idea, concientizar a la gente que nos apoye, que nos done alimento, que ayuden con esterilizaciones, que se den cuenta que los perritos también necesitan ayuda. Mientras la cultura de frente al cuidado de mascotas no cambie, perros y gatos seguirán exponiendo su vida en las calles, pero mientras existan personas dispuestas a ayudar, estos animales tendrán una esperanza. Definitivamente ya no hay excusas para no ponerse la patica en el corazón. Nosotros los invitamos a que nos colaboren con las tapitas, que recojan todos los días su tapita y la echen en el bolso, y eso al llevárnosla nosotros podemos ayudar a estos animalitos que están en los albergues. Pediría como ese gran favor a todas las personas que tengan buen corazón de que apoyemos esta gran iniciativa. Y los necesitamos a todos colaborando, que se pongan esa patica en el corazón. Por favor la gente se concientice en adoptar. Ellos dan el mismo amor que da cualquier otro animalito. Gente que quiera ayudar, o sea solo gente que quiera ayudar. ¡Gracias!